Le va a pegar a la pelota finalmente Diego Zavala, esto va a caer en forma de centro, 27 minutos. Estamos jugando de esta primera parte, una, dos, tres, cuatro, cinco camisetas del equipo tricolor que buscan concretamente en la zona de la medialuna lo que puede ser la apertura del score, arco de la tribuna Escarone. Demora el árbitro del partido, Esteban Estosquich, la ejecución porque está conversando mucho con Alíban Hernández, el capitán del equipo visitante. Le va a pegar a la pelota Diego Zavala, son como le dije, cinco las camisetas blancas que buscan lo que puede ser, porque no el primer grito de gol de esta noche aquí en el Estadio Gran Parque Central, centro de Zavala para el gol. Gol, gol. De Nacional, Juan Ignacio Ramírez, la primera no, la segunda no y la tercera fue para el Mercedario, el centro que vino a la zona media en el punto penal, el pique, el número 11, ante el centro de Zavala a media altura para puntear la pelota y mandarla al medio del arco donde estaba mal parado el guardameta Méndez en 28 de esta primera parte. Nacional estira una semana más este torneo de apertura porque le gana una cero a la luz. Que no, la tercera va a ser la vencida, dijo Alcolo. El centro de Zavala, puesto donde tiene que ir un centro cuando la defensa te defiende toda en línea como estaba defendiendo la defensa del equipo de la luz. Le gana, le anticipa, es más rápido, es más vivo. El número 11 de Nacional para definir, para tocar ante un arquero que no sabía si salir o si quedarse, que quedó a media agua. Y los que gritaron fueron los de la banda del Parque Gana Nacional por 1 a 0 aquí en su casa. Contiene la pelota ancheta, señores, ahora cuando estamos en tiempo cumplido aquí en el Estadio Gran Parque Central. Va sacando la pelota ancheta, se la regaló a Cándido, Cándido que va jugando ahora para Federico, precioso taco para Cándido. Se entra al medio. Gol. De Nacional y otra vez, casi repitiendo la fórmula del primero, Juan Ignacio Ramírez. Ingresando por el medio, atropellando, tras un balón muy bien jugado por Federico Martínez y Camilo Cándido por punta zurda. Ante un horror en la salida, Emiliano Ancheta vino al centro de Cándido contra la raya y apareció por el medio de los zagueros Juan Ignacio Ramírez. Para la hora de esta primera parte, ampliar las ventajas y en el Gran Parque Central Nacional pasa a ganar 2 a 0 a la luz. Hagamos la secuencia entera. La saca rápido Rochette. La pelota va buscando a Zavala. Zavala no puede. Le queda a la pelota ancheta. Pero Ancheta tiene que darse vuelta, tiene que girar. Lo presiona Zavala. Le queda Cándido. Toca Cándido la pelota. Un taco exquisito. Precioso. ¿De quién? De Martínez. ¿Para qué? Para que le vuelva a quedar a Cándido. Que va sin marca hasta el fondo. Mete el centro. Rastrero fuerte. Y aparece para poner el pie firme y fuerte también el color Ramírez. Gana Nacional 2 a 0. Y es como que yo quiero que le diga. Le baja la cortina al partido. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. ¿Qué quiere que le diga? Va teniendo la pelota ahora a Nacional en el pase que viene. Por parte de Juan Ignacio Ramírez para Federico Martínez. Penal para Nacional. Tontísimo penal le viera. Penal para Nacional. Cuando estamos en 9 minutos de este segundo tiempo. Este se vio directamente desde el campeón del siglo. Martín Cardonardo. Sí, nada para decir. Lo estoy mirando por las dudas en el monitor al lado. Nada para decir. Un penal clarito, clarísimo. Se comió todo de la madre del jugador de la luz. Lo engancha. Es penal. Y Nacional liquida la historia. Si ya no estaba liquidada. Maderas Victoria. Maderas importadas. Nacionales. MDF. OSB. Fenólicos. Ahora en San Martín y Colorado. Pedidos al 2. 209. 24. 46. Maderas. Victoria. Juan Ignacio Ramírez. Señores. Quien le pega la pelota. Busca Nacional. Lo que puede ser. ¿Por qué no? El gol en la jornada. Federico Martínez toma la pelota. Va a ser el ex hombre de Liverpool quien ejecute este tiro penal. Llegaron. Lo último en chantas deportivas e importadas. Benito mate un minuto y elegí la tuya. Ruedas el gaucho general. Flores y Boulevard. Teléfono 2. 282. 24. Y el móvil. 0. 9. 3. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Usamos el umbral en los 10 minutos de este segundo tiempo. Arco de la tribuna. Tom Porte le va a pegar Federico Martínez. Charla el árbitro del partido. Esteban Ostokic con el guardameta Ramiro Méndez. Vamos a ver. Todavía no se realizan las variantes en el equipo de la Luz. En instante las voy a repasar con Vale. Le va a pegar a la pelota finalmente Federico Martínez. Busca lo que puede ser. ¿Por qué no? El tercer gol de la jornada para el equipo tricolor. 11 casi. Los minutos de este segundo tiempo. Arco de la tribuna. Tom Porte. De un lado hacia el otro del arco. Del poste izquierdo al poste derecho. Baila y se sacude el guardameta Méndez. Ostokic que todavía no da la orden. Ahora sí proceda nomás. Federico Martínez. Pierna derecha. Corta carrera. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Federico Martínez. A él se lo hicieron. Y él lo hizo. Al palo derecho. Contra el poste zurdo. De Ramiro Méndez. 11 minutos del segundo tiempo. Nacional gana y gusta el golea. 3 a 0 en su parque central a la luz. Yo lo fabrico. Yo lo hago. Yo lo festejo. Para que Nacional. Para que su gente. Cumpla con el objetivo. Hoy Nacional tenía que ganar. No importa cómo. Para forzar la definición. Más adelante. Federico Martínez. El 7. El que ha sido factor importante. Todos los partidos en el ataque de Nacional. Cierra este partido con un gol. Desde el punto del penal. Muy bien repatado. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI.